Cuéntale, bonito, dice Ahí vamos otra vez Y arrégleselo, arrégleselo Y chécale nomás Uno lo tiene largo, otro lo tiene en corto Unos lo tienen más largo y otro lo tienen más gordo Uno lo tiene en gordo, otro lo tiene en blanco Unos lo tienen más gordo y otro lo tienen más flaco Uno lo tiene en blanco, otro lo tiene en negro Unos lo tienen más blanco y otro lo tienen más negro Uno lo tiene en lindo, otro lo tiene en feo Unos lo tienen más lindo y otro lo tienen más feo ¿Por qué será? A las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto Porque será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Y chécale nomás Hay para escoger Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busque, marifera, que algo le puede pasar Y esto me contestaron, si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar Esaña tiene su suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo? Sí Pues ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? Sí Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta pesas, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock Y ahí le va Suegrita Bailamos Es la gallito Ya se largaba Candelario Llorando por su decepción Pero la cuca se interpuso Pidiéndole aclarar la situación No seas tan bruto Candelario No hay que por qué dudar de mí Las nachas son esas dos burras Que tengo en renta pa' vivir Volvió el color a Candelario Su llanto en risa se volvió Y era tanto su jolgorio Que también a cuca le pidió Cuanto por las nachas doña cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por las nachas doña cuca Yo quisiera fueran mías por un ratito Cuanto por las nachas doña cuca Yo las quiero y no les pido un descuentito Cuanto por las nachas doña cuca Yo las monto, las retozo, se las baño, se las dejo Las perfumo, se las dejo como están Y así termina la historia Y así termina la historia Se las dio varias veces Y si me interesa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!